Esta noche por el mono La música de Gontmán Esta noche por el mono Saludos especiales esta noche Ritmo De la roda del puertetano ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos! ¡Vamos! Saludos especiales con el gorre ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bailando bailando! ¡Rico, rico! ¡Ritmo! ¡Sabor! ¡Sanoche para el chamón de referencia! ¡Solido fantango! ¡Santa Cecilia! ¡Santa Cecilia! ¡Santa Cecilia! ¡Santa Cecilia! ¿Qué dices? Con la banda del títaco de esta noche Vamos a rico, rico La banda La chita de los rejitos La música son más La chita de los rejitos